No puedo, me gusta estar cerca de ustedes. Lo primero que les quiero decir es que voy a pedir un aplauso para ustedes. Vamos a aplaudirnos entre nosotros, pero aplaudirnos fuerte. Aplaudir el esfuerzo de ustedes de estar aquí hoy con este frío. El esfuerzo de los que vinimos de Montevideo y tuvimos la suerte de tener compañeros, tanto el Intendente Lima como yo, que nos armaron una agenda espectacular, que realmente no paramos un minuto, pero recorrimos todos los medios pudiendo explicar a la gente, en primer lugar, que esto no se trata de una elección contra el gobierno, ni contra el presidente, esto no es una elección, esto es un referéndum. Esto es la posibilidad que tenemos los ciudadanos, que elegimos a nuestros representantes, para que nos representen, valga la redundancia. ¿Saben qué me pasó? Me quedé pensando quién estaba gritando, y son los gurises, ¿cuándo hay? Y si no puedo evitarlo, ¿qué querés? Soy, profe. Bueno, entonces... Y con buen oído. Bueno, entonces, esta vieja disfrazada, con el cariño de un buzo que alguien me prestó, de varón, además, es unisex, continúo con lo que estaba diciendo. Nos quedan pocos días, como bien dijo Guille, y no podemos perder mucho tiempo. Pero creo que tenemos que ir a algunas cosas que tienen que ver con la razón y el corazón. Un partido político, como el Frente Amplio, no puede actuar sin razón. Tiene que darle las razones al pueblo de por qué hay que votar que sí. Por qué hay que derogar esos artículos. Pero en segundo lugar, el Frente Amplio, además de tener razones, tiene corazón. Y el corazón del Frente Amplio no son solamente los hombres y las mujeres que están en cargo de gobierno, que nosotros queremos muchísimo a algunos, sino que somos nosotros, ustedes, yo, que como dice la señora del presidente, somos gente común. Sí, claro que soy gente común. Y estoy muy contenta de ser gente común. Ser gente común. El Frente Amplio es eso. Somos nosotros. Tenemos que dejar la vida en esto. Porque nos va la vida. Aunque parezca una redundancia. Porque si hoy estamos mal, si hoy todas las cosas suben, vamos a estar peor. Porque, por ejemplo, los jubilados como yo, y estas mujeres que están sentadas por ahí, unas cuantas deben ser jubiladas. Y sabemos cuánto ganamos. Aunque haya gente que crea que los intendentes o quienes fuimos diputados cobramos una jubilación especial. No, señores. No cobramos ninguna jubilación. ¿De qué me jubilé yo? De docente. ¿Qué es lo que soy? O de diputado se es, o no se es, o se es y se deja de ser. Y la plata no nos da. Y entonces hay que votar con la razón, con el corazón y con la panza. Porque si nosotros a los niños no los podemos alimentar bien en primera infancia, no van a rendir lo mismo que los niños que están bien alimentados. En esos tres primeros años, si por acá hay alguna maestra, sabe que estoy diciendo la verdad. Entonces, en esta fría noche, en la heroica, la heroica tiene.